La negociación colectiva ha sido muy importante y ha sido imprescindible, porque Conta sí que ha tenido la evolución de tener o no convenio, es decir, en la negociación colectiva el hecho de que se haya negociado un convenio colectivo sectorial estatal para Conta ha supuesto una regulación de las condiciones de trabajo. Ha dado una estabilidad en cuanto a que tienes unos turnos en los que trabajas, no te pueden cambiar, estás adscrito turno de mañana, tarde o partido, pero sabes unos turnos, aun cuando nos dan con muy poco tiempo el calendario o el dimensionamiento, que es el término que se utiliza en el sector, del tiempo de trabajo de la semana siguiente, lo cierto es que con anterioridad directamente o bien llamabas tú el día anterior para ver qué horario tenías al día siguiente o bien te llamaban a casa y decías mira mañana no vengas. Podemos conseguir en la negociación colectiva la obligatoriedad de unos mínimos de contratación indefinida. Estos mínimos de contratación indefinida lo regula muy bien el convenio mediante unos baremos y siempre tienen que estar pactados y hablados con las secciones sindicales. Económicamente también, porque cada empresa aplicaba un convenio distinto y había salarios absolutamente dispares. Y una de las cosas importantes, importantes también, ha sido en salud laboral. Las pausas visuales no estaban contempladas en ningún sector y nuestro trabajo es estar constantemente escuchando a un señor en la oreja todo el tiempo, de buen humor o de mal humor, pero todo el tiempo y mirando una pantalla. La salud laboral pudimos definir muy bien pausas de PVD, pausas de pantallas y en el cual nos indicaba que con ocho horas siete pausas mediante una sentencia favorable pudimos conseguir ocho horas ocho pausas. Otro eje en la salud laboral que hemos hecho muy hecho hincapié es el tiempo entre las llamadas. Este tiempo entre llamadas sirve para que los trabajadores del sector puedan hacer un poco un descanso y terminar aquellas llamadas mediante trabajos de back-office. Las comisiones obreras en el sector de contas somos mayoritarios y el tiempo está ahí y la historia está ahí y desde que hemos conseguido negociar el primer convenio y desde que se ha negociado el convenio evidentemente hay una regulación de las condiciones de trabajo y no solo eso, ya no solo a nivel de negociación colectiva sino que estamos en las empresas y estamos en las plataformas escuchamos a nuestra gente es un sector muy feminizado y entonces se está trabajando mucho en materia de igualdad en materia de formación y se están abriendo bastantes campos que antes no se tenían entonces yo considero que precisamente porque estamos ahí porque estamos con ellos, los escuchamos y estamos para absolutamente todo lo que necesitan deben de seguir apostando por comisiones obreras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.